Por todos los escándalos de corrupción, la mala administración, las medidas antitécnicas y persecutorias que hemos sufrido los quiterinos durante estos años de administración. Estas son las razones por las que el colectivo Quito Unido, con dirigentes barriales y representantes de grupos de la ciudad, han hecho público el segundo pedido de revocatoria. Aseguran que tienen suficientes argumentos para defender este proceso, porque hay varias irregularidades en la administración municipal actual. El municipio debe entrar en una reestructuración absoluta de las gerencias, de las secretarías, que es lo que están haciendo. De las contrataciones también es muy importante, yo lo he dicho muchas veces, están acostumbrados a hacer un abanico de contrataciones. Tenemos información documentada de evitar el uso de la ciudad vacía. Tenemos información documentada de no convocar audiencias públicas y asambleas públicas para elaboración de presupuestos participativos. Tenemos información documentada de la falta de contestación pedida por autoridad competente respecto a procesos dentro de los corredores centrales, dentro de la empresa de pasajeros. Tenemos causales que al día de hoy incluso dan para la restitución inmediata del alcalde y que no tendremos que llegar a una segunda instancia en el nuevo proceso de revocatoria. Comenzaron que existe una grave falta de transparencia de concejales, que también pueden ser objeto de revocatoria e instituciones que deben eliminarse. Muchas personas que son concejales, que están en los cargos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con ese silencio? Quito honesto, debe desaparecer y debe ser nosotros, la ciudadanía, los que seamos veedores, fiscalizadores y estemos investigando todas las contrataciones que se lleven a cabo. Pese a que su primer intento no pasó por el CNE, afirman que ahora tienen más recursos para que su pedido como colectivo sea irrevocable. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, acogiendo un informe manipulado, se lavó las manos para dejar la decisión del pleno de formularios al Tribunal Contencioso Electoral en una segunda instancia. Ahora añadimos una causa más, que es totalmente irrefutable y que no necesita llegar a segunda instancia, que es coartar el derecho de participación ciudadana. Este martes 9 de febrero se darán cita en el Consejo Metropolitano para dar a conocer su pedido de forma oficial ante las autoridades.